Salay Oh, ya me he enterado De los cuernos que tú me ponías a mí Me he enterado, lo sé todo Y a mí, lo más sencillo Es que tú te aburrías de mí Puedes irte, puedes irte Lloraré por ti, sorriré por ti Pero voy a olvidarte, que puedo olvidarte Lloraré por ti, sufriré por ti Pero voy a olvidarte, yo quiero olvidarte Dime 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 Oh, ya me he enterado De los cuernos que tú me ponías a mí Me he enterado Dime 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video